La nueva herramienta pincel de selección me parece una basofia hasta que me di cuenta que se le puede sacar provecho. Así que vamos a ver qué opciones tenemos. Mira, para empezar la herramienta pincel de selección la vas a encontrar incorporada seguramente entre las selecciones. Yo la agregué acá en la parte de selecciones. Y fíjate que esto funciona con el modo agregar, el modo quitar, tengo opacidad, tengo el tamaño y dureza del pincel. Con lo cual, si es un pincel, tiene configuración del pincel. Es decir, si hago el típico atajo de Alt, clic derecho y arrastro hacia un lado y hacia otro. Puedo agrandar o achicar el pincel como también mejorar lo que es la dureza del pincel, ¿no? O sea, más duro o más difuso. Esto me permitiría hacer selecciones diferentes. En realidad, este pincel sería una especie de máscara rápida o sería un pincel lazo común donde se puede modificar rápidamente el difuminado. Dejame hacerte una breve reseña en este sentido. Si yo agarro la herramienta lazo, polígono o cualquiera de estas, acá tengo la posibilidad de activar el feather, desvanecimiento. Bueno, el desvanecimiento sería para lo que es el pincel, el aspecto difuso o duro del borde. Entonces, modificando esto, yo obtendría, de hecho, el mismo resultado. Mirá, voy a poner 16. Hago una selección, entro en modo máscara rápida y ahí se ve que es como pintar con el pincel de selección. Entonces, en ese sentido, la verdad que yo me sentí estafado al principio. Pero claro, si uno se pone un poco más creativo, vos acá podés tener un poco más de rapidez en el tema de selección. Y por otro lado, la forma en la que podés hacer selecciones. Porque, está bien, podés ir acá arriba a las configuraciones. Yo, sin embargo, prefiero pintar directamente, marcar el área que me interesa. Y ahí podría estar trabajando. Ahora, no es necesario pintar todo y rellenarlo como yo lo hice. Sino que, inclusive, podés hacer una especie de selección estándar. Es decir, como si fuera el marco. Ahí está. Una vez que se completó, se llena solito el resto de selección. Ahora bien, tal vez no lo hiciste del todo correcto. Bueno, sustraer y agregar. Típico de selección que con tecla Alt, Ita y Shift agrega. Aunque, en este caso, Shift no hace falta porque solamente hay esos dos modos. Por otro lado, puede que te moleste el color violeta porque por detrás puede, o en la imagen puede haber color violeta y no llegas a identificar del todo correctamente. Así que, acá arriba, en el iconito de rueda dentada, tenés colores. Bueno, violeta no. Más gente. Pero acá podés cambiar a otro tipo de color en el cual puedas ver mucho mejor tu imagen. Este no me disgusta. Creo que está bastante bien. Y también tenemos opacidad, que en ese sentido puede llegar a estar bueno. En principio, para selecciones que te sirvan, no está bueno. Mirá, por ejemplo, esto. Yo tengo esta selección y tal vez lo ves como pintura. Si yo cambio de herramienta a cualquier otra, me marca como selección. Sin embargo, vuelvo a la misma herramienta. Estoy en el modo pintura de esta herramienta. Esto sigue siendo una selección. Si toco Control-D, de hecho, acá abajo tengo de Select. Era una selección. Voy al menú Selección. Le digo Reselect porque en una selección, aunque no aparezca, ahí vuelve a estar la selección. Bien. Entonces, acá yo podría hacer cosas. Por ejemplo, desde copiar, pegar, máscara, aplicarlo un efecto generativo de inteligencia artificial, lo que sea. Vamos a eliminar esto y vamos a probar lo siguiente. Fíjate. Voy a hacer una selección muy básica acá arriba. Y le voy a escribir acá abajo. De hecho, fíjate que está en inglés y yo le escribo en español. Le pongo Casco de Moto. Mira esto. Ahí procesa y nos va a dar un resultado. Mi pincel está puesto en modo normal, un difuminado súper estándar. Como no hay un fondo muy importante, ni tampoco un recorte, no importa mucho. Lo que sí importa es que tengo opacidad en 100%. Y mira el resultado. Ok. Me da algunas cosas interesantes. Muy bien. No me gusta mucho. Podría probar de vuelta. Vamos a eliminar esto. Me paro acá. En fondo. Estoy con mi pincel. En este caso le doy una opacidad mucho menor. 31, por ejemplo. Vamos a hacer de vuelta. Casi que no se ve. Y le pongo Casco de Moto. Aunque si le pongo Casco hubiera sido mejor. A ver qué sale. Tal vez algo más genético podría llegar a entenderse bastante bien. Algo malo todavía del relleno generativo es que el resultado te lo da en baja calidad. Le podés pedir que te lo optimice. Pero me parece medio mentiroso porque para mí le ponen los efectos típicos de enfoques de Photoshop. Mira este caso. El tener baja opacidad no me dio un resultado muy marcado. La verdad que es un poco azaroso esto. Porque lo he probado en otras oportunidades. Y me da por ejemplo algún relleno generativo bastante creativo. Con un poco de transparencia. Sin embargo me lo hizo en el paso anterior. Así que a mí sinceramente esto de la opacidad. Yo prefiero usarlo inicial. ¿Qué querés que te diga? Ahora sí. Y lo importante de todo esto. Yo quisiera hacer algo con respecto a esto. Por ejemplo sí. Y le quisiera pedir acá. Por ejemplo. Camisa de cuadros. Vamos a pedirle que nos genere eso. Lo malo de esto es de vuelta. Que el resultado va a ser en baja calidad. Aunque le diga que mejore un poco. No va a ser del todo buena. Por lo menos no todavía. O sea está bueno. Me gusta. Es buena alternativa. Lo que puedo decir acá es con el iconito este. En el cual yo puedo pedirle que mejore la calidad. Ahí puede hacer un procesamiento mejor. Photoshop. Ahí procesa. Pero siempre vas a ver el resultado óptimo en la vista de 100%. Vista 100%. Y fíjate. Esto está más o menos. Más o menos. Zafa bastante. Zafa bastante. La verdad que. A veces sorprende. Bien. Bueno. Ahora. Estoy limitado. Fíjate. Yo le pude pedir solamente que genere algo. Vamos a ver ahora. No en este Photoshop. El azul común. Sino en el beta. Y ahí está. La clave de aprovechar mejor. Esta herramienta. Vamos a ver. Bien. Bueno. Acá como podrás ver. Estoy en el Photoshop beta. Lo acabo de abrir. Acá el colorcito blanco. Y en este caso. Vamos a usar la misma herramienta. Otra vez. Vamos con el Selection Brush Tool. O herramienta pincel de selección. Yo uso los atajos de teclado para poder mejorar esto. Fíjate que acá lo tengo en amarillo. No hay ningún problema. Vamos a hacer la selección. Ahí está. Vamos a agarrar un poquito más. Bien. Y en este caso lo voy a dejar hasta ahí. Ahora. Lo interesante de acá. Lo voy a tener en el panel de la barra contextual. Que si haces como yo. Que la eliminas. Sí. Porque yo suelo ocultarlo un montón. La vas a encontrar en menú ventana. Acá. Barra contextual. Y si no te gusta usarla como a mí. Que casi nunca la tengo activa. La tenés siempre disponible. O por lo menos el aspecto generativo en edición. Y por acá en Generate Image. Acá tendrías exactamente lo mismo. Yo voy a optar por dejarme esto. Y acá le digo Generate the Field. Y fíjate que ahora me aparece este pequeño icono. Que es el que yo quería usar. Toco acá. Y me pide. O me pregunta si quiere usar una imagen de referencia. Efectivamente sí. Y acá vengo y busco por ejemplo. No sé. Esta camisa. Darle que sí. Le digo que saque el fondo blanco. Importante una imagen. Que no tenga fondo blanco. Y le digo acá Generate. Que haga lo que quiera. En este caso puede pasar cualquier cosa. Crucemos los dedos. El pincel es prácticamente el mismo. Pero acá está la diferencia en esta función. Que todavía no está en el Photoshop normal. Ya sabés. El beta se prueba todo. Después se pasa al Photoshop. Esto es lo que más me gustó. De esta herramienta. Se le puede sacar mucho más provecho. Bueno. Bueno. No está mal. La verdad que para hacer un trabajo solito así. No está mal. ¿Sí? No le quiero hacer mucho zoom. Por miedo. Pero. Como primer approach. Está bueno. Mira. Voy a sacar el ojito de esta capa. Me paro en mi capa. Voy al menú selección. Voy a donde dice ReSelect. Para que vuelva a hacer esa misma selección. Y otra vez. Recién el generativo. Busco una foto. Ahora vamos a buscar. Vamos a poner. Esta. Que me gustó. Sacar el fondo blanco. Esperamos que lo saque. Generar. Y ahí va. Siempre todo esto es muy relativo. En función de la imagen. La de referencia. Varias de estas cosas. Pero acá. Sí me gustó. Esta herramienta. Como tal vez para en otras ocasiones. Aunque en realidad. Esta herramienta. Yo creo que nace de la idea de. La máscara rápida. Y aprovecharla en la función ahora de. Inteligencia artificial. Bueno. Acá me gusta. Bastante más. El resultado. Por menos como punto de partida. Uy. Muy bueno. La verdad que bastante. Bastante bueno. Y con esto podríamos usarlo. Para aplicárselo. No sé. Jugadores de fútbol. Con otra camiseta. Poné. La persona que vos quieras. Jugador que vos quieras. Creo que es totalmente posible. Ya por último. Y para cerrar. Esto. Creo que ya lo conocemos todo el mundo. Así que. No hay más nada que decir. Pero esta herramienta. De. Selection brush tool. O pincel de selección. Creo que está bueno. Siempre y cuando. Le puedas. Encontrar. La funcionalidad. A la hora de seleccionar. Modificando. El tamaño. Y la dureza. Sabiendo que no funciona. O no conviene. Súper difuso. Ni súper duro. Los bordes. Un intermedio. Dependiendo siempre. De lo que quieras hacer. Pero no deja de ser. Muy distinto. A las herramientas. De selección. Modificando. El feather. El desvanecimiento. Al fin de cuenta. Es eso. Y no solamente eso. Sino que además. Esta herramienta. Yo puedo hacer una selección. Ahí está. Digamos que. Hago algo así. Por ejemplo. Y si entro en el modo. Máscara rápida. Puedo ver el resultado. No solamente eso. Si paso al modo. Cualquier selección. Me muestra en modo. Selección. De hecho. Hago una selección. Con cualquier otra herramienta. Y paso a la herramienta. Selection Brush Tool. Y me muestra eso. En el modo. Pintura. Yo siempre dije que. Las selecciones. Y lo que es pintura. Es prácticamente. Lo mismo. Entonces. En este caso. Se hizo realidad. Lo que siempre dije. Así que. Wow. Estuve bien. Siempre haber dicho esto. Y que. Ahora incorporé. A esta herramienta. Porque realmente. Así funciona. Photoshop. Se divide. En dos. Grandes grupos. O tres poneles. Selecciones. Pinceles. Y un pequeño apartadito. Ahí de. Vectores. O formas. Vectoriales. O texto. O cosas. En ese sentido. Así que la verdad. Que aprovechen. Esta herramienta. Siempre y cuando. Sea complementaria. Con lo que ya venís. Trabajando. Porque realmente. Puede. Ser bastante útil. Amigos. Nos vemos. En otro momento. Chau.